Es momento de viajar y seguramente las chicas que cumplieron 15 o las que están por cumplir tienen pensado hacer su viaje a Disney y bueno, de la mano de O'Donnell, operador turístico, te traemos Volá hacia tus 15. Estoy nuevamente con Mileva, ella es representante de O'Donnell, operador turístico y nos trae más noticias sobre Volá hacia tus 15. ¿Cómo estás Mileva? Hola Noe, ¿cómo estás? Nuevamente aquí en tu programa. Te vengo a traer más noticias con respecto a tus ancianeras. Acordate que nuestro producto se llama Volá hacia tus 15, lo propone O'Donnell, operador turístico. Recordemos a las chicas que nuestro producto consta de 13 noches, 10 noches en Orlando con toda la pensión incluida, desayuno, almuerzo, merienda y cena y 3 noches en Miami, también con pensión completa. Además tienen un extra, ¿no es cierto? ¿Qué otra parte conocen? Bueno, tenemos el extra, conocen Bahamas, directamente salimos de Miami haciendo un crucero de un día hacia las Bahamas, hacemos mall en Miami y tenemos incluido también todos los parques temáticos en Orlando, por supuesto. ¿Qué les brinda O'Donnell? ¿Cuál es la seguridad que les brinda a las chicas? ¿Por qué tienen que elegir O'Donnell a la hora de hacer el viaje para sus 15? Bueno, el tema de la contención es muy importante. Las chicas van acompañadas de Córdoba por coordinadores, por los dueños de la empresa. Tenemos asistencia médica en todo el destino, en toda su estadía, desde que las chicas se van hasta que regresan, así que los padres pueden quedarse sumamente tranquilos con respecto a la seguridad, bueno, la seguridad de los dueños que acompañan precisamente a las chicas. ¿Las chicas dónde pueden conseguir mucha más información? ¿Tienen un Facebook, no es cierto? Tenemos un Facebook, sí, volá hacia sus 15, pueden entrar, ahí directamente se contactan con las vendedoras que están todo el día poniendo información nueva, que está todo el día, todo el tiempo subiendo nueva información y evacuando cualquier tipo de dudas que puedan tener tanto las chicas como los padres. Y hay una sorpresita, ¿las chicas pueden participar de un sorteo, no es cierto? ¿Un viaje? Exactamente, las chicas pueden participar poniendo todos sus datos, así en el Facebook de un viaje, van a participar de un sorteo por un viaje. Bueno, ya tienen que empezar a participar entonces. Exactamente, Noe, quiero decirte que ya están las tarifas de salida julio 2014 y ya tenemos varias chicas anotadas, así que las invitamos por nuestras oficinas para que puedan tener más información en cuanto al día por día y para que puedan tener ya las tarifas y puedan empezar a pagar de a poquito porque los padres eso lo hacen con mucho tiempo de anticipación, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!